6 inventos de la NASA que a lo mejor utilizaste El joystick Pues todos aquellos que somos amantes de los videojuegos es muy probable que hayan oído hablar de algo sobre esto y lo más seguro es que deben estar muy agradecidos a los científicos de la NASA porque yo sí lo estoy ya que el primer joystick de toda la historia fue creado por la NASA el cual se utilizó por primera vez en el Apollo Lunar Rover entre 1971 y 1972 Los frenillos invisibles conocidos como los famosos brackets Frenillos o aparatos dentales La aparatología fija es una herramienta fundamental en los tratamientos de la autodoncia ya que si bien su uso y su efectividad es algo prácticamente indiscutible la mayoría de quienes lo usan se quejan mucho porque no son muy estéticos que digamos y los encuentran un poco feos Pues todos ellos hoy en día deben estar sumamente agradecidos pues por no ser los investigadores de la NASA no les habrían podido ofrecer los frenillos invisibles para que no se vean tan feos sus frenos normales Todos estos son hechos de cerámica transparente y muy resistente que de hecho este material se creó para utilizarse en la producción de naves espaciales Así que sí, si tu boca se ve normal pero estás haciendo frenillos muy probablemente tengas que agradecerle a la NASA aunque yo opino que se ven bastante bien los otros frenos Las siguientes son las pistolas de agua Todos jugamos con estos artefactos cuando éramos unos pequeños niños especialmente durante el verano, ¿no es así? Sin embargo, les aseguro que nadie se hubiera podido imaginar que estos dispositivos que lanzaban agua con las que más de uno compartió en un momento fueron un invento de la NASA Pues sí, es así, esta es una creación de Lonnie G. Johnson un ingeniero nuclear de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la NASA, así que muchas gracias Máquinas de ejercicios Pues de no ser por la NASA hoy en día no habrían gimnasios o al menos no habrían como los que hay hoy en día ya que la gran mayoría de las máquinas que usamos para poder ejercitarnos ya sea en gimnasios, centros fitness, en tus departamentos atléticos o donde tú quieras pues todos fueron creados por la NASA con el propósito de poder mantener a los astronautas en buen estado físico y prevenir problemas de la salud como atrofia muscular en la gravedad cero así que muchas gracias NASA Materiales Aislantes Esta clase de materiales fue creado gracias a los ingenieros de la NASA con el propósito de poder proteger a las naves espaciales de la radiación Estos aislantes se utilizan hoy en día en diversos tipos de construcciones los cuales han hecho que la vida del ser humano sea un poquito más fácil pues si bien los materiales aislantes se emplean mayoritariamente con fines térmicos como son el aislar frío o el calor también se utilizan para el aislamiento acústico contra el fuego e impactos Comida para bebé Luego de una serie de varios experimentos hechos con algas para poder convertirlas como suministros de alimentos en los viajes espaciales de larga duración los investigadores de la NASA se encontraron con un componente en las algas el cual tiene dos ácidos grasos de gran similitud los cuales se pueden encontrar en la leche materna humana gracias a estas investigaciones y estos componentes lograron desarrollar el llamado Formule 8 que desde el año 2002 se comercializa ampliamente como comida para bebé así que sí, la comida para bebé es gracias a la NASA y dime, tú ya sabías de todas las cosas que le tenías que agradecer a la NASA si no es así déjamelo en esa parte de los comentarios y dime cuál fue tu preferida no olvides dejar tu like y compartir el video porque eso nos ayuda muchísimo nos vemos en el próximo, bye Demuestra que te gustó este video compartiéndolo si vemos mucho apoyo, te traeremos la siguiente parte